hola amigos soy sin master con un nuevo video si os no en mi canal bienvenidos no también hoy estamos aquí con minecraft es de noche la cual no habéis puesto un nombre así que voy a esperar antes de bajar ya que es de noche aunque podría bajar ya no me arriesgo verdad pongo la cama y duermo como estaréis viendo tengo un par de texturas activado voy a coger mis cosas mis torchas vale y ahora vamos a bajar ups uso de este chicos les voy a decir que no hay problema vale chicos he cambiado el pack de texturas por si alguien le interesa saber cual es es el redcraft default vale vale posiblemente no estéis escuchando sonido porque no sé si lo podéis oír porque realmente he tenido varios problemas con los grabadores el control de la pantalla y todo no tengo mapa por tanto no sé he perdido el red minimal no sé no consigo ponerlo nada vamos a tener varios problemas así que me toca jugar minecraft minecraft solamente con un par de texturas y es que odio estar en la nieve lo odio creo que no odio nada más buah pues ahí va tengo pan así que carne podrida afuera no sé si... a ver si me gusta más la textura del pantalón vale corre corre como el viento rocinante un cedito bueno tengo comida suficiente a ver si puedo salir rápidamente de aquí porque tampoco me gusta nada la serie aquí aparecemos todos por todos lados uff no basta no vale vamos a hacer una cosilla porque se nos inician los logros a ver porque tuve que reiniciar el minecraft de verdad que se me me había estropeado y he tenido que reiniciarlo a no reiniciar y abrir si no he instalado y voy a instalarlo por suerte tenía guardado todos los mapas por suerte os quiero informar de que voy a hacer una serie con mi amigo Joseda además de n7dice en minecraft y el primer capitulo el especial año nuevo que hicimos otra vez nieve en serio lo grabamos y no se no me grabó sonido por lo tanto parecía todo el rato que yo hablaba solo por eso digo que a lo mejor este grabador de pantalla tampoco que es el mismo por eso digo que a lo mejor no vais a oír los sonidos o sea que quinta que chulo me he caído muy bien bueno vamos a ver chicos tengo un poco tomada la garganta uuuh caballito uuuh que bonito no me lo voy a cargar necesito a la mala persona estas plantas son las nuevas verdad? tinte de luis claro a lo mejor no se ve bueno pues vamos a uuh seditas no sé si necesitaré partirlo con una hacha no, no falta partirlo con una hacha no, no falta partirlo con una hacha cinco ya necesito de estas vamos dos un magneto más cuatro si consigo una más cinco o seis bueno vale me conformo esto no es suficientemente busco una pradera más plana mmm podría hacerlo aquí en mi casa venga venga vamos a empezar a cerrar nuestra casita verdad chicos ah que si por supuesto me encanta este par de texturas es minecraft sin pero no se no deja de ser minecraft pero a veces más realista no se no más realista sino no se como deciros los chicos osea le da un toque no se no no se expresarlo la verdad vale 1 2 3 4 5 6 mmm vale 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 aquí y aquí va la puerta y es simétrico 1 2 1 2 3 ah claro porque ah pero si estoy en río ¿no? vale no tengo una azada ¿verdad? vamos a guardar cosas aquí todo vale vale esto, esto, esto pollo no te metas aquí que te mato ¿eh? necesito madera, que luego voy a recoger más madera dos puertas de madera y ahora hago así, y hago así y ya está y ahora vamos a hacernos aquí una mina vale vale, venga hacemos una minita que si chicos hacemos una mina vamos se acaba ya la tierra si roja vamos, 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 vamos vamos, vamos eh tengo bastante mala mamanta vamos vamos allá a conseguir materiales para sobrevivir no vale, eso se está poniendo, hay que darse prisa me caigo el pierdo vira y... perfecto no, graba, no no quiero graba perfecto no, no, perfecto no, no, perfecto perfecto no, no, perfecto voy a jugar con los caballitos ahí arriba me estoy a tener raíz mínima para saber si tengo por aquí cerca Padera Uh, carbón Vale, se me ha roto Arboncito, rico Esos creo que sean caballos, porque como sea un creeper que se está cayendo Me va a dar algo Ojo, así que he encontrado carbón, sí Vamos a ver Y perfecto, ya está todo carbón, vamos a eliminar bien la antorcha Y a continuar con la construcción de nuestra casita A continuar la construcción de la casa ¿Qué hacéis dentro de mi casa? Fuera, pollo Vamos a dormir Venga, dormimos Perfecto Creo que tengo un... Sí, vale, ya está Sí Bueno, tampoco ha pasado nada, porque realmente estaba durmiendo Así que no iban a crecer monstruos Yo doy mis pruebas con resto Que al final no acabo haciendo nada Y acabo haciendo estupilleces Os tengo que enseñar algún día todo lo que he hecho con resto Porque vamos a ver, bastante Inútil la mayoría de cosas, pero bastante Vale, venga Así terminamos nuestra casita Ahí tenemos que hacer esto Perfecto Bien Bien Y para que puedo subir bien Juego a cuando vamos a ir comprando este paso ¿Veis lo que yo os digo chicos? En cuanto sobran En cuanto tenéis carbón suficiente Vais a encontrar carbón por todos lados Y os va a sobrar carbón Al principio no Al principio no va a faltar carbón, hierro, luego Pero cuando tienes armadura de hierro Pico de hierro y espada de hierro Te sobra el hierro Y a lo mejor tienes dos stacks de hierro Cuando tienes diamante ya por... Todo el diamante O sea, cuando tienes diez de diamante Y luego te empieza a sobrar el diamante Cuando tienes dos picos de diamante Y dos espadas de diamante Te empieza a sobrar el diamante Bueno Lo sé Porque me ha ocurrido en partidas A ver Estoy hablando muy rápido Y... Lo estáis liando Y lalala Vamos que sí Que... Quiero que hagas más despacio Que sí Ya le he pillado Las placas de presión... Se hacen así, ¿no? No Nos vamos a hacer con piedra Puedo hacer... No No me voy a hacer esto ah, vale si perfecto perfecto bien así, así, así vamos a conseguir madera uh, me sale malo chicos, un segundito un vale amigo así de vuelta era mi amigo Joseda, el cual, bueno, que voy a informar de unas cosas ahora mismo no voy a hablar de lo que es tampoco tiene ningún tipo de incumbencia incumbencia bla 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 tinte vale, lo he colocado como no quería esto es lo que se llama chicos, una granja de cacao y no os preocupéis que sí, que ahora mismo no se me olvida, que ahora mismo voy a por a por madera en cuanto consiga piedra quiero terminar mi casa, me hago un hacha estoy buscando hierro vale, pico otro pico otro pico vale seis para un pico eh, dos picos tres para un hacha ah, sí tengo un hacha dejémoslo, dejémoslo he quedado como un tonto completo no sé cuánto tiempo llevaría grabando así que voy a cortar ya chicos lo siento lo siento si es muy corto lo próximo ya me pondré un cronómetro pero no tengo para calcular el tiempo lo siento así que el próximo día vamos a terminar de poner la piedra esta veis, el cacao ya está creciendo vale sí sí así vamos a coger madera un poco y bueno ¿por qué no acabamos con un fundidor negro como el Seven Days? bueno acabaremos con eso, sí un fundidor negro como el Seven Days dejando todo esto y hasta luego amigos